El aspirante a la presidencia de Nicaragua, Félix Maradiaga, pidió este lunes a la Unión Europea no reconocer ningún gobierno que no sea el resultado de la voluntad popular del pueblo de Nicaragua. De no darse esas condiciones en las elecciones generales de noviembre próximo, instamos desde ahora a que no se reconozca la legitimidad de ningún gobierno que no nazca de la voluntad popular, dijo Maradiaga, integrante de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, durante su intervención ante miembros del Parlamento Europeo. Félix Maradiaga, también indicó que al día de hoy, no existen condiciones para elecciones libres. En este sentido, sostuvo que el gobierno de Daniel Ortega, teme un proceso electoral libre, participativo, con garantías y plena observación internacional, y no ha cesado la represión contra los opositores. Asimismo, indicó que Ortega, no ha cesado los asesinatos extrajudiciales de campesinos en las montañas del norte de Nicaragua, y de los indígenas de la costa caribe nicaragüense, por lo que exigió el desarme y cese inmediato de las actividades paramilitares y parapoliciales, realizadas por militantes del Frente Sandinista. Exigimos el cese de las detenciones ilegales, arrestos arbitrarios y la intimidación policial a integrantes de la oposición, a quienes se nos impide movilizarnos libremente e incluso salir de nuestras casas regularmente, dijo Maradiaga, quien también denunció que existe una campaña mediática permanente de desprestigio y odio contra la oposición y periodistas independientes, organizaciones de sociedad civil y medios. Finalmente, Maradiaga apeló a la solidaridad democrática, en la lucha por construir esa nación que ha recuperado su derecho de soñar en grande y que puede y merece más, y reconoció el papel de la Unión Europea, en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis, provocada por un régimen antidemocrático, que con tal de mantener el poder, usurpó pervirtiendo la Constitución. Adelante, tiene usted la palabra, espero que esté conectada. Hola, agradezco a quienes han hecho posible este intercambio, a la presidenta de esta delegación, la diputada Tilimetz, a la señora Katia Axel, a los honorables miembros de la delegación y las personas invitadas. Además, lamento que la representante del régimen de Daniel Ortega no haya accedido a dar la cara, a responder las preguntas de esta delegación y a escuchar la verdad constatada in situ por el propio Parlamento Europeo en su visita a Nicaragua en enero de 2019. Las negaciones de la realidad del régimen constatan que este teme un proceso electoral libre, participativo, con garantías y plena observación internacional. Quiero además reconocer el importante papel de la Unión Europea en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis provocada por un régimen antidemocrático, que con tal de mantener el poder que usurpó permitiendo la Constitución, mantiene esta represión. La realidad sobre los crímenes de lesa humanidad ha sido documentada y señalada por dos resoluciones del Parlamento Europeo, por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por la Alta Comisionada de Derechos Humanos en su más reciente informe sobre Nicaragua, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y podemos añadir los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y otras organizaciones de derechos humanos. La realidad es que el pueblo de Nicaragua quiere paz con libertad. Por esa razón, diversas expresiones de la sociedad nicaragüense salieron espontáneamente a las calles de forma masiva en abril de 2018, cansadas de años de abusos de poder y exigiendo democracia. La dictadura de Ortega respondió a esas demandas con extrema violencia frente a un pueblo que estaba desarmado, provocando una de las más grandes masacres en la historia de América Latina. Conforme al derecho internacional, el régimen de Ortega tiene la obligación de responder. Sin embargo, ha adoptado una política oficial de negación al derecho a la verdad y a la justicia. El diputado Javier Nart, quien visitó Nicaragua luego de la masacre, dijo en aquella ocasión que los riesgos de una guerra interna en Nicaragua no son nada despreciables. Y ciertamente, el peso de las probabilidades históricas de mi país indicaría que estamos bajo el riesgo y un conflicto civil. Pero a pasar de ello, en lo que parece una ruptura de los ciclos de violencia, los jóvenes que lideraron las protestas, los campesinos, los movimientos de mujeres y personas autoconvocadas han dejado claro y de manera irrefutable que la salida debe ser pacífica. No hay otra ruta más allá de la no violencia. Lo que en otros tiempos fue un grito en las calles de patria libre o morir, hoy se ha transformado en un clamor de patria libre para vivir. En contraste, el régimen no ha cesado la represión. Hay 126 presas y presos políticos en condiciones inhumanas, sufriendo torturas físicas y psicológicas. Exigimos su liberación inmediata como una condición para un proceso electoral. Se violan los derechos de prensa. Exigimos también garantías para el retorno seguro y voluntario de las personas exiliadas, ya que aquellos exiliados que han decidido regresar sufren un permanente acoso policial. Exigimos el cese inmediato de los asesinatos extrajudiciales de campesinos en las montañas del norte de Nicaragua y de indígenas en la costa caribe de nuestro país. Exigimos el desarme y cese inmediato de las actividades paramilitares y para policiales realizadas por militantes del Frente Sandinista. Cientos de estudiantes fueron expulsados arbitrariamente de las universidades públicas y hasta el día de hoy se les niega el derecho a la educación. Exigimos el cese de las detenciones ilegales, arresto arbitrario y la intimidación policial a integrantes de la oposición, a quienes se nos impide movilizarnos libremente por Nicaragua e incluso salir de nuestras casas regularmente. Hay también una campaña permanente de prestigio y de odio contra la oposición y periodistas independientes y organizaciones de sociedad civil. Al día de hoy no existen condiciones para elecciones libres. Exigimos por ello reformas electorales conforme a lo previsto por el consenso firmado por los principales grupos de oposición en septiembre de 2020, mismo que se ajustan las recomendaciones hechas por la OEA. Exigimos el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y no repetición de todos los crímenes de lesa humanidad. Y estamos trabajando por la unidad alrededor de un proyecto de nación que tenga a la justicia como pilar de la transición democrática y para ello demandamos el derecho a participar en elecciones verdaderamente libres, no circos electorales como lo del pasado, donde el fraude masivo ha sido la norma. Desde la unidad nacional y desde la coalición nacional estamos preparándonos para ir a elecciones, pero no a cualquier elección. La ciudadanía necesita garantías de que su voz será respetada y que el hecho de ejercer su voto no implicará una amenaza para su vida e integridad física. De no darse esas condiciones, instamos desde ya a que no se reconozca la legitimidad de ningún gobierno que no nazca de la voluntad popular. En conclusión, esta nación centroamericana, a la que más de 7 millones de personas llamamos patria, por casi 200 años ha soñado con ser una verdadera república, donde se respete la libertad y la dignidad humana sin ningún tipo de discriminación. Una Nicaragua en donde no existan ciudadanos de primera y de segunda clase, donde no importe la ideología, el sexo, la raza o la religión para que los derechos humanos sean respetados. Una nación que anhela el derecho que tienen sus niños y niñas a crecer sin miedo y en donde los y las jóvenes no se vean forzados a buscar en otras tierras las oportunidades que se les niegan. En esencia, ese es el clamor de Nicaragua al mundo. Es el clamor de Nicaragua al Parlamento Europeo. Apelamos a su solidaridad democrática en nuestra lucha por construir esa nación que ha recuperado su derecho de soñar en grande y que puede y merece más. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas que nos permiten ahondar en nuestras preocupaciones. En primer lugar, es fundamental recordar de que existe un incumplimiento de acuerdos entre los negociadores del régimen y la delegación de la oposición nicaragüense que llegó en marzo del 2019 a acuerdos fundamentales. Así que cualquier escenario de diálogo futuro debería pasar por el cumplimiento de esos acuerdos entre los que destaca la libertad inmediata de los presos políticos. No es posible permitir que los seres humanos sean utilizados como fichas de cambio, como fichas negociadoras por respeto a su libertad, por respeto a su dignidad. La libertad de los presos políticos es una demanda fundamental. Esto me refiero a la pregunta sobre la voluntad de diálogo que tiene la oposición. A la par de esta posición queremos reiterar en nuestro compromiso inquebrantable con una salida pacífica, con una salida en el marco del derecho interamericano, con una salida en el marco de las resoluciones que han aprobado distintas instancias internacionales como este distinguido parlamento y como la Asamblea General de la OEA. Con relación a los puntos fundamentales de reforma, creemos que la libertad de los presos políticos es un elemento fundamental, la no inhibición de ninguno de los candidatos y candidatas, la reforma electoral sobre los puntos básicos que fueron presentados en septiembre del año 2020 y que incluyen entre otros aspectos la observación internacional y la verificación y revisión del padrón electoral, entre muchos otros puntos. Pero quisiera además referirme a un aspecto fundamental y es que los partidos de oposición se les debe permitir organizarse. A las personas voluntarias de la oposición se les debe dejar de acosar y de perseguir. En muchos casos, como mi colega Medardo Mayrena y este servidor, no nos podemos mover más allá de un radio menor a los 10 kilómetros de la ciudad. Algunas personas, como es mi caso, hemos estado suspendidos de salir de nuestros hogares por casi tres meses. No nos permiten movilizarnos fuera del país. Nos han quitado los pasaportes. Entonces, bajo estas condiciones y bajo las condiciones aún más extremas que viven los nicaragüenses en las zonas recónditas del país, en los municipios y ciudades más alejadas, donde hay un riesgo a la vida de las personas que se suman voluntariamente a organizarse, no podríamos tener un proceso electoral. Y concluyo esta parte de mi intervención insistiendo en la importancia de que el régimen del señor Ortega sepa que la comunidad internacional no puede considerar legítimo a ningún gobierno en Nicaragua que no surja de la voluntad popular. Daniel Ortega cometió fraudes electorales de forma recurrente en el 2008 como mínimo, en el 2011, 2016 y aún así la comunidad internacional le reconoció como válido a esos procesos. Eso fue un error grave a pesar de las denuncias que se hicieron y eso no se puede repetir. Debe haber una posición firme de no aceptación de resultados electorales fraudulentos. Nosotros como oposición vamos a hacer nuestra labor de organizarnos políticamente desde la no violencia, pero no estamos dispuestos a ir a unas elecciones que no estén sujetas a los parámetros internacionales de transparencia. Muchas gracias. Gracias.